Mi boca en tu boca y el tiempo Las bacterias entraron volviendo los ojos Liturgia, piedad y esperanza Un beso elemento divino para la confianza Y a vivir y este planeta Que ha decidido besar Como lo hace Romeo a Julieta a diciembre, enero Sancho a Quijote Como música besa la cuerda La razón ha besado al garrote Y a vivir y este planeta Que ha decidido besar Como lo hace Romeo a Julieta a regalo a febrero Sancho a Quijote Como música besa la cuerda La razón ha besado al garrote Como música besa la cuerda La razón ha besado al garrote Como música besa la cuerda Cabezos princesa despierto Cada son dolencias que a ratos te atrasa Mi príncipe sangre a su lado Acaso ha habitado de capa y está acá Tratando de seguir en mi viaje en un mundo en que Dios se mudó al pavimento Tus besos me vuelven humanos Los sapos más sanos que me saltan dentro Tus besos aunque sean de crudas Lo acepto mientras no sean copia Las copias las mando al carajo en defensa propia Y a vivir y este planeta Y a vivir y este planeta Que ha decidido besar Como lo hace Romeo a Julieta a diciembre Como música besa la cuerda La razón ha besado al garrote Y a vivir y este planeta Que ha decidido besar Como lo hace Romeo a Julieta a regalo a febrero Sancho a Quijote Como música besa la cuerda La razón ha besado al garrote Como música besa la cuerda La razón ha besado al garrote Como música besa la cuerda Y la masa besado al tambor La razón ha besado al garrote Y la razón ha besado al garrote La razón ha besado al garrote Y la voz ha besado al garrote Como música besa la cuerda La razón ha besado al garrote Fama damar Siguiente Es cierto, corazón, corazón Es cierto, mucha boca con una canción Pasa en este concierto